Acércate No me mires extrañándome Toma el tren perdido, dama a su mí Cuelga el teléfono y atiende el tembre Que estoy afuera colgado enamorado Soy un loco enamorado Este pedazo de cartón lo he presillado Junto a la hoja donde está escrita mi canción Has aprendido a oír mi voz Llueve esta noche Y yo solo te quiero ver No tiene sentido al ver con poder Tanta belleza me tiene el verdo He recibido tu postal Desde muy lejos me has escrito Ojalá estuvieras aquí Este pedazo de cartón lo he presillado Junto a la hoja donde está escrita mi canción Has aprendido a oír mi voz Con tan solo oír mi voz Este pedazo de cartón lo he presillado Este pedazo de cartón lo he presillado Subtitulado por Jnko.com